Viernes 30 de marzo de los 18. Viernes 30 de marzo de la ciudad de Guadalajara. Viernes 30 de marzo de los 18. Viernes 30 de marzo de la ciudad de Guadalajara. Arrancando. Viernes 30 de marzo de los 18. Viernes 30 de marzo de la ciudad de Guadalajara. Viernes 30 de marzo de la ciudad de Guadalajara. Viernes 30 de marzo de la ciudad.